Por ahí ya está Kika con los globos ¡Holi! Y la mafe, sacando la lengua Y mafe que me quiere tapar ¡Bebé! Hello, friends A la una, a las dos y a las tres ¡Hola! ¿Qué tal? La mona soy yo Y bienvenidos a un nuevo video ¡Bum, bum, bum! ¡Qué calentas! Amigos, el día de hoy estoy muy hiper Me agarra contra Arche, emocionada Porque vamos a grabar un video Muy esperado en el canal de Alejo Suárez, no mames La sombra de Amy Rodríguez Que me da mi vida, que me la pasa Voltean 5, 4, 3, 2, 1, ahí lo tienes al lado Míralo, 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 míralo ¡Oh, por favor! ¡Oh, my God! ¡Alejo Suárez! ¡Ay, un saludo! ¡Alejo! ¡Salúdame! ¡Salúdame! Les voy a contar un poquito lo que está sucediendo Alejo nos citó en su casa a las dos de la tarde Pero terminamos saliendo a las tres Son las cuatro de la tarde Dijo que íbamos para Chía Y no tenemos ni idea de nada más No sabemos para dónde vamos Solamente lo estamos siguiendo Ya sabremos qué es lo que vamos a grabar Y qué es lo que tenemos que hacer Y ustedes lo van a ver conmigo y con ellos La mona no llegó a las dos de la tarde Llegó a las tres en el puente de Santa Fe Casi nos hace coger el pico y placa De hecho, nos alcanzó a coger el pico y placa ¡Sí! Bye ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! No se imaginan a dónde vamos a entrar ¡Ah! ¡Por eso lo hechado! ¡Oh, por Dios! ¡El Javier Ramírez! ¡Ahí va! ¡La barra! ¡Muy bien! ¡Mátu! 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 ¡Mátu Garcés! ¡La perefeica! ¡Te amo! Amigos, yo soy como muy boba Y no hice el video con la cámara Pero aquí están estas cintas stories ¡Pam! ¿Cómo dices que dijiste? La mafe Méndez ¿Dónde estamos? En la Queen House ¡Ah! ¡Bienvenido a la Queen House! ¡Bienvenido a la Queen House! ¡Bienvenido a la Queen House! ¿Por qué me trabando así? ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Él tiene su propio trago! Patrocinado ¡Vinos anti-maye! ¡Estoy aquí con papi! ¿Dónde estamos? En la Queen House ¡En la Queen House! Y aquí está, aquí está Alejo Suárez ¡No mames! ¡Vamos a ver la canción del millón! ¡Eso es lo que vamos a hacer! ¡Está presentándonos por acá el jacuzzi! ¡Chachach! ¡Chachach! ¡Cuatárguac! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuérreo! ¡No mames! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Fuérreo! ¡Vamos a ver la canción! ¡No! ¡No! mucho tiempo no te ve. Y aquí está el guaro. Es una champaña. El guaro, el guaro rosa. Es como, ¿cómo se llama eso? El nubo. El nubo. Por ahí está Kika con los globos. ¡Holi! Y los globos con Kika. Y Mafe que me quiere tapar. Bebé. Tapar nuestro, no está bien. ¿Cuál es tú? Ven, yo te tengo esa hamburguesa. ¿Qué ha hecho? Perdona, amigos, soy un poquito mala grabando vlogs. ¿Por qué? Porque lo grabó. Básicamente. En este momento pues ninguno había almorzado. Son como las 6 de la tarde y todos estamos acá comiendo. Coma pollo, pollo, gaseosa y papitas. Y solo hemos grabado una escena. Sí, solamente hemos grabado una escena, amigos, que no hemos hecho nada más. 12 segundos después. Somos llamantes, aunque pertenecemos a camas diferentes. No, no nos canta bromas, es que baile, no se puede, no se puede, no se puede. Pero con flow, gente. No, ahí lo estás haciendo ahí, no sé. Es eso. No tienes nunca más diferente. Ya diga, mío, somos un mío. Sí, ya levanta los cachetitos, por favor. Sí, ya levanta los cachetitos. Sí, ya levanta los cachetitos. Ya llegas, mío, somos un niño. ¡Abra, ya! ¿Qué te pasa, Javi? ¿Qué te pasa, Javi? ¿Qué te pasa, Javi? ¿Qué te pasa, Javi? Javi, te vas a pasar, Javi. Así que te pasa. ropa y todo. ¿Qué ha pasado, Boto? Amigos, una magia de sabores en esta cocina. Quiero que vean cómo está todo. Hemos grabado varias escenas, pero realmente ha sido como más de diversión. Todos nos hemos divertido. Nadie se toma esto muy en serio, pero está saliendo algo muy, muy bonito. En este momento y casi todo el tiempo, estamos acá reunidos. Es que, amigos, la comida es la comida de la gente. Hay pollo, hay papas, hay chicharrón, todo lo que quieran. Y esta otra, ¿qué más rico que con Nancy? Amigos, hay como dos cámaras así súper producidas. Hay un dron, bueno, un dron dentro de la casa grabándonos bailar. Wow, amigos, estamos en el cine, la Queen House. Mira esto. ¿Qué? ¿Cómo dices? ¿Qué dijiste? ¿Y qué pasa con los botones? A ver ¿Qué es eso? Sí, mira, se recuesta hacia atrás y todo ¿Qué? Amigos, yo en Playland pago 2.500 para esto Amigos, miren así Eso es lo que más triste Como les dije antes Pues no soy muy buena grabando vlogs Y olvidé hacer el final Porque como que al final todos estábamos muy cansados Salimos tipo 12 de la noche De allá, entonces como que ya Pues medio pereza terminar el final Así que lo termino por acá Ustedes perdonarán estas fachas Pero es que estoy editando Todo el día para que este video Se publicara No olviden que me pueden seguir como Monitos y monitas Es muy importante que me sigan en Instagram Porque voy a estar haciendo el Mis seguidores escogen mi día Entonces la idea es que todos ustedes Participen en las encuestas Tampoco olviden que ya falta Casi que ocho días para la convivencia Monitos Estamos a nada de poder conocernos Es el sábado 24 de febrero Abajo en la descripción les dejo El video de la convivencia Y el evento en Facebook Para que pues Ajá, le echen una pasadita Y le den a asistir Allá responderé todas sus dudas Estoy muy feliz por mi amigo Alejo Porque logró hacer este video Le quedó muy lindo Siento que es como uno de sus primeros videos musicales Así súper producidos Y me siento muy orgullosa de él Y también estoy muy agradecida Que me hubiera invitado Te quiero No siento más por este video Chao, chaito, chao ¡Tenga lindos días! ¡Gracias! ¡Gracias!